Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Marey sí tendrá espectadores en las pruebas de pretemporada Y bueno, como sabemos, las jornadas de T se adelantan del 10 al 12 de marzo Y bueno, hablemos de aquello Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 sigue en su empeño de dar mayor espectacularidad a las pruebas de pretemporada que se van a disputar en Sáquir En detrimento de las primeras pruebas que se van a celebrar en Barcelona con un ambiente mucho más frío en todos los sentidos Como ya se viene contando desde hace meses atrás, Liberty Media va a impulsar las últimas tres jornadas de pruebas en el circuito internacional de Bahrein Con esto hay que referirse a que tendrá público y van a poseer una mayor cobertura televisiva Y bueno, así lo confirmó la cuenta oficial del circuito Que publicó más detalles acerca de este show que pretende montar la Fórmula 1 en el país árabe Entre las nuevas informaciones, uno de los aspectos más destacables es el cambio de fechas Si bien en un principio las pruebas en Bahrein estaban programadas para las jornadas 11, 12 y 13 de marzo Ahora se decidieron adelantar un día al evento comenzando de este modo el jueves 10 y finalizando el sábado 12 Además, dichos test van a poseer la particularidad de que sí van a tener público Las prácticas estarán abiertas para los espectadores Se dispondrá de la venta de entradas de la que próximamente los promotores del trazado normal arábigo Van a aportar más datos Y bueno, no queda duda porque de que la Fórmula 1 sí pondrá toda la carne en la parrilla Con las pruebas de Sakhir Que se van a celebrar justo una semana después Una semana antes del comienzo de la nueva temporada Precisamente en el mismo lugar Y bueno, también queda claro por tanto que las primeras pruebas de pretemporada Previstos para los días 23, 24 y 25 de febrero Van a poseer una muy poca visualización de cara al fanático En el circuito de Cataluña o circuito de Barcelona Se prevé que se celebren las pruebas sin público Y no precisamente por la limitación en la pandemia En breve se tendrá más información Y bueno, con esto me despido Adiós, comifuera, chao